Muy buenos días, diputados y diputadas presentes, compañeros y compañeras congresistas, público en general y medios de comunicación presentes. En Quintana Roo cada vez es más común conocer a una madre o un padre soltero, siendo estos aún jóvenes, que lamentablemente en la mayoría de los casos esta situación los obliga a abandonar las instancias educativas y hasta tener dos empleos al mismo tiempo, exponiendo de su salud tanto física como emocional, de igual forma poniendo en riesgo a sus descendencias, dejándolas en manos de desconocidos, para que éstos puedan trabajar y traer el sustento al hogar. Es increíble y de respetar el esfuerzo y la lucha que día a día estos jóvenes realizan, teniendo en cuenta que su trabajo y esfuerzo ayudan al crecimiento económico y al desarrollo de nuestro país. Es por ello que el Estado debe garantizar y proporcionar las herramientas necesarias para un trabajo digno. Problemas hay muchos. Es por ello que ante esta tribuna presento una iniciativa de decreto para reformar el artículo 75 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, en la cual se exenta el pago total de las licencias de conducir a jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, que bien recauda la Secretaría de Seguridad Pública. A razón que la mayoría de los trabajos flexibles que permiten a los jóvenes padres y madres de familia, gozar de un horario no tan agotador, la licencia de conducir es el requisito principal para ingresar y tener el beneficio de un horario estable, que permita de su preparación y seguimiento académico no descuidar a los hijos y a largo plazo convertirse en profesionistas que se sientan orgullosos del apoyo y el respaldo de su Estado. Es momento de legislar a favor de las juventudes, porque no sólo somos el siguiente relevo generacional de edad, sino que también de ideas, de nuevas formas de hacer políticas públicas, y somos el siguiente pilar que va a construir este Estado. la patria es primero. Muchas gracias.